Aquí en su sábado gigante, estamos en la gran final del automóvil, vamos a ver cuál de estas cinco personas va por él. Comenzamos contigo Ignacio, dime el numerito del número cinco. Tres. Número tres, vamos a ver si el número tres es el que va por el automóvil, Ignacio, mira. Mira, no hay otro que te puede llevar. Hermoso automóvil, totalmente nuevo, moderno, funcional y con mucho espacio. Este auto podría ser suyo esta misma noche aquí en Sábado Gigante. Muy bien, aquí tenemos a nuestro ganador de los mil quinientos dólares mexicanos de Matamoros en el sí y no. Aplausos para él que además le tocó la suerte a Ingo del automóvil. ¿Está nervioso usted? Un poco, un poco. Un poco, ¿quién lo acompaña hoy día? Ahorita ando solo. Ando solo, completamente solo. Correcto. Como un perro callejero, como barca sin velero, solo con su soledad. Correcto. Le voy a decir que estamos armando una ruleta, una tómbola, la rueda de la fortuna. Usted quiera llamarla para que usted la detenga en el momento que quiera. Cada vez que gana dinero, que sale una parte del automóvil, hay mil dólares extra para usted. Vamos a ver. Apriete, por favor. Acá. Acá. Ahí va. Ahí va. Aquí, mire aquí. ¡Mil dólares! ¿Qué tal? Muy bien. Ya tiene los mil quinientos para los mil. Metea la toquera. El hombre es muy bien. Ahí va. ¡Oh! Ahí va el primer chacal, pero ya tiene mil. Vamos a ver. Y la fuente nos sigue acompañando. Ahí está la ruleta de la fuente. Le faltan solamente cuatro partes del automóvil. doscientos cincuenta dólares más mil cincuenta ahí va deteniendo cuidado con los chacales dos cincuenta más mil cincuenta doscientos cincuenta le guardan tres partes del automóvil se lo lleva otra parte tres mil cincuenta dos partes más del automóvil se lo lleva más tres mil cincuenta vino por suerte cuatro partes del automóvil tres mil cincuenta doscientos cincuenta otra parte cuatro mil cincuenta le queda uno que lleva cuatro mil cincuenta cinco mil dólares y le sale el auto se lleva seis mil ¡Aplausos! ¡Feliz! ¡Feliz, Francisco! ¡Feliz! ¡Oye, saludos, lo que ha tenido una suerte loca! ¡Oh, Francisco! ¡Vino con suerte este hombre! ¡Vino con suerte! En vez de vino con fresa, vino con suerte. ¡Va a querer todo! ¡Se lleva seis mil! ¡Más mil quinientos ganó! ¡Siete mil quinientos! ¡Y en automóvel! ¡Educate! ¡Es el Momento! ¡Comienza el lunes en televisión! ¡Es el Momento.com! ¡Ahí está toda la información! ¡Javier, me despido atentamente de usted por esta noche! Igualmente, don Francisco, con la alegría de nuestro ganador y exhortando a todo el mundo a que estén al tanto de la campaña de Educación y División. ¡Educate! ¡Es el Momento! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Yo cuando tachó ahí, que la gente! ¡No lo puedo creer, mi obvia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!